...y el secretario general Bartos Castro. Nos encontramos reunidos en el Comité Directivo Estatal del PAN, Puebla, domicilio también de la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN y le damos la más cordial bienvenida. De conformidad a lo establecido en la providencia emitida por la Secretaría General en función ante la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, por las que se autoriza la emisión de la invitación dirigida a toda la militancia del Partido Acción Nacional y a la ciudadanía en general del municipio de Puebla a participar en el proceso interno de designación de la candidatura a la Presidencia Municipal de Puebla que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral o paro ordinario 2023-2024 en la referida municipalidad de acuerdo a la información contenida en el documento identificado como SG-114-2023. Es importante mencionar que al tratarse de un proceso electoral interno, el Partido Acción Nacional ha establecido que la Comisión Estatal de Procesos Electorales sea la encargada de llevar a cabo el proceso interno conjuntamente con la Comisión Nacional del PAN, por lo que nos encontramos reunidos los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN en Puebla, misma que es integrada por los comisionados de Lisa Magna Machorro Garzón, Pablo Fabián García Cifuentes, el Secretario Ejecutivo licenciado José Roberto Orea Zárate y la de la voz, su servidora Gabriela Colorado Corona, Presidenta de la Comisión. En atención a la solicitud de registro para participar en el proceso interno de designación de la candidatura a la Presidencia Municipal de Puebla en el Estado de Puebla con motivo del proceso electoral local 2023-2024 en la que participará el Partido Acción Nacional en Puebla se informa que el ciudadano y militante del PAN, Mario Gerardo Ríaz Trapiña, presentó su solicitud de registro ante esta Comisión Estatal de Procesos Electorales, por lo que en este acto se entrega su solicitud de registro y la documentación. Secretario, procedemos aquí. 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 Gracias. 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 Una gran facilidad de la documentación en forma de profundidad a lo establecido en la invitación del proceso en torno a la numeral 8 capítulo 2, esta Comisión Estatal de Procesos Electorales realizará la documentación contenida en el expediente del registro. Posterior a esto, la Comisión Estatal declarará en su caso la procedencia de los registros presentados y declarará la procedencia del aspirante poder iniciar pre-campaña a partir del 25 de diciembre de 2023 y hasta el 3 de enero de 2024, de conformidad lo establecido en el Código Estatal del Estado del Pueblo. La Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN designará la candidatura a la Presidencia Municipal de Puebla en los términos de la presente invitación de los Estatutos Generales y del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! ¡Bravo, Mario! ¡Bravo, buenos! ¡Bravo, buenos! ¡Ya está al lado Mario! ¡Mario! 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 ¡Mario, échate para atrás! ¡Mien de acá, Mario! ¡Mario, de este lado! ¡Mario, de este lado! ¡Mario, de este lado! ¡Mario, de este lado! ¡Frente, por favor! ¡Este lado, Mario! ¡Gracias a ustedes! ¡Mario, presidente! 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 todos al frente por favor una quito no por favor dale una con Lalo vete Lalo Lalo gobernador Lalo gobernador Lalo gobernador de este lado Mario por favor Mario al centro al centro Mario por favor al centro Lalo de centro gracias 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 venga aquí a Mario Mario gracias 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 Lalo 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 nos regala aquí una foto por más nos daría permiso por favor nos hace rosa como no al centro al centro hacia acá Mario hacia acá Mario aquí Mario Mario aquí aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 1 Daddy, Daddy. Vamos allá. De este lado, por favor. De este lado, Mario. De este lado. Mario, presidente. Mario, presidente. Gracias. Mario, Mario, aquí, aquí. De este lado, Mario. Gracias. Entonces, ¿qué? Lo quiero. Ahí va. ¿No? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Mario. Vamos. Con la coche. ¡Vamos! ¡Alto puesto! ¡Con el miguel! ¡Eso! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¿Tú me haces? ¡Mario! ¡Listo! 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 A ver, una foto. ¡Mario presidente! ¡Mario presidente! ¡Mario presidente! These! 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 This! Theよし! This! This! These! ¡Adiós! ¡Adiós presidente!